Música Estamos, Identidad Formoseña, no se olvide que el 03704-333296, nuestra vía de contacto. Para todos ustedes, Identidad Formoseña, en la página de YouTube, con ese nombre, Identidad Formoseña. Gabriel Fernández, esta persona que vinimos a conocer, la localidad de Laguna Blanca, productor, hombre guitarrero. Muchos años anduvo transitando con Mario Bofill, guitarreada por medio, en la provincia de Corrientes. Hoy, ubicado aquí, en la provincia de Formosa, en Laguna Blanca. Queriendo muchísimo a su provincia, aquí conformó su familia, aquí vive, aquí produce, y hace entre germinación y canto. Esto nos interpretaba, y esto nos decía, compartimos con todos ustedes. ¿Conformó familia aquí, en la localidad de Laguna Blanca? Sí, sí, gracias a Dios. Tengo una familia conformada. No soy el ejemplo, pero tengo una hija estudiando corriente, está segundo año de abogacía, le va muy bien. Otra nena estudiando en la escuela primaria, acá en quinto grado, también uno de los mejores promedios. Y un hijo extra que también es músico, así que anda recorriendo también por ahí, haciendo sus cosas, ya mayor de la edad. Y bueno, esa es la familia, y después, la familia del campo, digamos, de los amigos. No, 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 creo que todavía no, pero sí, seguro que sí, porque mi hijo de tigre dice, algo va, alguna guayna la describí. Y la que siempre me gusta cantar en la guitarra, así cuando, ya cuando se alman guitarra, así, en algún momento se van metiendo, porque yo canto de todo, pero cuando se van metiendo canciones de uno, digamos, hay lugares donde se puede, y hay lugares donde quieren bailar, entonces le tenés que hacer. Yo hago presentaciones, tengo mi grupo, se llama Grupo La Huella de Laguna Blanca, hacemos presentaciones en toda la zona, fiestas de todo tipo, festivales, etcétera, etcétera. Hierra, sí, hacemos, sí, tenemos nuestro grupo y hacemos publicaciones, Facebook, todo eso, cosas de... y bueno, una actividad más porque, obligado, porque te llaman, te convocan, entonces tenés que irte, y tengo una acordonista que es de, dos o tres acordonistas que van alternando, uno de la ciudad de Clorinda y otro de la zona de San Martín II, buenos acordonistas, primera línea, y guitarristas de lo mejor también tengo, sí, gracias a Dios, que siempre me acompañaron desde que estoy, nunca me abandonaron, sí. Y, por supuesto que, esperando que a la gente le guste, hacemos canciones de todo tipo, todos los ritmos, y los temas locales obviamente siempre entran en todos los lugares. El material lo grabamos en un estudio local acá en Laguna y, este, salió muy bueno, ya, 11 temas, 11 temas, después grabé tres más en Resistencia en otro estudio, grabé tres más aparte, donde metí, metí Petisa la lavandera, un tema que siempre le gusta Germancito, creo que es el que hizo posible contactarme con usted para el programa, Petisa la lavandera, Estancia, Estancia a los Mencia, y Ursulino A. Ursulino A. fue mi primer tema ganador del Festival Provincial de la Canción Inédita, Can Laguna Blanca, en el año 98. Y, después, después escribí otros temas que están, entre los que están, que siempre canto, es Pajarero Manso, justamente, que es lo que me gustaría cantarles, porque esta época es donde tenemos que revalorizar la naturaleza. Nosotros que estamos apegados a la naturaleza, por el trabajo, por la función que uno cumple, entonces cuidar, cuidar eso que están, que a lo mejor no lo plantamos nosotros, un árbol no lo pusimos nosotros, pero está en la casa y viene cualquier persona un día y lo echa, lo tira, lo hace leña, lo hace, como dice en la canción, lo hace astillas. Se llama Pajarero Manso, yo lo escribí porque yo fui el que destruyó ese árbol. Volví una madrugada, después de una guitarra, o sea que vine bastante... El tercer tiempo, como se dice, era época de mucha neblina, y entré mal y le toqué a la camioneta, le toco a la camioneta, y al otro día no tengo mejores ideas que sacar porque me molestaba ese árbol ahí. Era lo que yo pensaba en ese momento, pero al tercer día, al segundo día, me di cuenta que el daño fue muy cruel, no para mí, para los que habitaban ese árbol. Y entonces le hice esta canción, también tiene premios provinciales. Pajarero Manso. ¿Lo escuchamos? Dale. Eso del otoño vio que lo mataron, y móvil cobarde, se quedó callado. Toda la jornada se oyó los hachazos, y cerró los ojos el viejo chivato, su cuerpo astillado, pajarero manso. Sin ningún quejido se cayó esa tarde. Dicen que era viejo el chivato encorvado, agareste sus frutos, da inútil sombrado. Y eso no fue todo, se llegó el ocaso, buscaron sus nidos, pajaros de llanto, de vuelo lanzante, que gritos lanzaban, buscando al chivato, pajarero manso. De haberlo sabido, no lo hubiera echado el viejo chivato. Pajarero manso. Pajarero manso. Pajarero manso. No planto mi abuela con sus tiernas manos, venció con los juegos de niño en verano, Con sus largas ramas de nido adornadas Hoy se fue el chivato, azarero manso Y eso no fue todo, se llegó el ocaso Buscaron sus nidos, pájaros en llanto Y en vuelo nazante, que gritos lanzaban Buscando al chivato, azarero manso El viejo chivato, azarero manso El viejo chivato, azarero manso Muchas gracias Colonia Tuyuyú, muy cerquita de la localidad Laguna Blanca Gabriel Fernández, gracias Germán del Río Gracias a ustedes, los televidentes que se comunican con nosotros vía telefónica Muchísimas gracias El saludo a este hombre de apellido Portillo De la provincia de Entre Ríos Este camionero, profesión tan digna Hombre retirado ya De las jaulas y del transitar por las rutas Camionero que siempre nos llama Que está del otro lado de la pantalla Que está compartiendo Imagen por medio Llamado telefónico Nuestro cariño, nuestro afecto para él Gracias Y siempre nos recuerda El que transitó Desde la provincia de Entre Ríos A Formosa, capital Yendo y viniendo Como camionero Transportándose Hoy retirado Pero recibe el programa Sigue Identidad Formoseña El saludo a usted Portillo Nuestros afectos Muchísimas gracias por estar del otro lado Nosotros, corte comercial Después del corte, Identidad Formoseña Lo que busque y necesite Sese por Santa Rita Encontrarlo al mayorista Con los mejores precios Es la empresa familiar Que distribuye alimento Mayorita y supermercado Santa Rita Es una empresa familiar Ubicada en General Manuel Belgrano Con sucursal en Laguna Blanca Somos distribuidores De las mejores marcas En bebidas Comestibles en general Productos de limpieza Atendemos Más de 2.000 puestos de ventas En toda la provincia de Formosa Y parte del Chaco Encontranos En General Manuel Belgrano Por Avenida Perú Calle Abelardo Zamparo Y también En Laguna Blanca Por Avenida 25 de Mayo Sin número Visitanos En la provincia de Formosa Te esperamos Mayorista Santa Rita Nos encontramos en Belgrano También en Laguna Blanca Una empresa familiar Que busca su economía Por eso y mucho más Mayorista Santa Rita La ciudad de Sol También en Laguna Blanca Y en la provincia de la ciudad Y en los improve De la provincia Y en la provincia Y en la provincia Y en la provincia Y en la provincia Hasta la provincia Que busca su economía